En este mundo cada vez se producen más alimentos, sin embargo hoy hay más gente que pasa hambre y más que nunca. Según las Naciones Unidas, la agricultura mundial podría alimentar a 12 mil millones de personas, sin embargo cada 5 segundos un niño muere de hambre. ¿Qué está funcionando mal en la solución de uno de los problemas más acuciantes de la humanidad? Este documental acompaña a David Suits, el ex secretario de Estado de Economía del gobierno suizo, en la búsqueda de las circunstancias que rodean el problema del hambre. ¿Qué papel representan las bolsas de comercio de materias primas modernas? ¿Por qué la política internacional no puede hacer aparentemente nada para combatir el hambre? ¿Qué pueden hacer los gobiernos del tercer mundo y qué es lo que está en manos de las personas afectadas directamente? El viaje comienza en Roma, aquí tienen su sede las grandes organizaciones internacionales que se dedican al problema del hambre. Cada año la FAO publica sus estadísticas y las cifras actuales son alarmantes. Más de mil millones de personas están obligadas a pasar hambre. Y esto a pesar de que nuestra tierra, según la FAO, podría alimentar a cada uno de sus habitantes. En 2007, la subida de precios de los alimentos ha sido vertical. El resultado, 150 millones de personas hambrientas más. Durante este periodo de tres años, hemos tenido dos cosechas récord. La disponibilidad mundial de alimentos nunca fue un problema. El problema para la gente es comprar alimentos cuando los precios se duplican. El problema es que los precios más caros no han permitido a las personas comprar la suficiente cantidad de alimentos. La subida vertiginosa de los precios de alimentos constituye un problema central en la lucha contra el hambre del mundo. La pista lleva hasta Chicago. En esta ciudad, se forman los precios para los principales alimentos básicos de nuestra tierra. Lo que Wall Street es para el comercio bursátil. La bolsa de comercio de Chicago, el Chicago Mercantile Exchange, es para el negocio con materias primas. Diariamente se negocian aquí arroz, maíz, trigo, azúcar o soja por cifras multimillonarias. El precio en el que se ponen de acuerdo los operadores bursátiles define si alguien en el otro extremo del mundo tendrá hoy algo para comer o no. Nos reunimos con Trey Canipa. Desde hace 14 años, es operador bursátil en Chicago. Nos lleva por un mundo que pocos conocen, pero que a pesar de eso, determina la vida de muchos. La mayor parte del comercio mundial con productos agrícolas pasa por los escritorios de la bolsa de Chicago. Y por lo tanto, esta plaza bursátil es la que tiene la última palabra. Tengo un cliente en Brisbane, Australia. Él quiere negociar en esa plaza. Entonces se pregunta dónde cerró Chicago el viernes. Este es el valor que él utilizará hasta que nosotros volvamos a abrir. Él utilizará el precio de cierre durante dos días. A menudo, se responsabiliza la especulación por la subida de precios de las materias primas. Sin embargo, el precio siempre será el resultado de diferentes opiniones de los partícipes del mercado. Siempre hay uno que especula con un alza de los precios y otro que hace lo contrario. Hoy tuve en las manos un huevo de oro e hice con él una omelette. Podría haber hecho más dinero. Así funciona. Es parte del juego. En 2008 sucedió algo que no se había dado antes en esta forma. Los precios de todos los alimentos básicos subieron a máximos históricos, prácticamente de la noche a la mañana. Los precios del arroz, maíz y trigo se duplicaron en pocas semanas. Entre los operadores bursátiles cundió un pánico tal que encima aumentó el efecto adicionalmente. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había sucedido? La exorbitancia de la subida de precios de 2008 ya nada tenía que ver con las fluctuaciones de precios normales y generó una crisis de hambre que fue dramática en todo el mundo. Nos proponemos averiguar quién se ha beneficiado de esta alza de precios. Por eso visitamos a un agricultor estadounidense. El establecimiento agrícola de John Phipps queda a unas tres horas de Chicago. Solo cultivo maíz y soja, es decir, que hago lo que se llama cultivo industrial de granos. Para este tipo de agricultura, un establecimiento de unas 850 hectáreas es más bien pequeño. Este año fue increíble. Las plantas crecieron como nunca antes. Antes decían que el maíz llegaba a la rodilla el 4 de julio, pero ya estábamos a esa altura el 4 de junio. El 4 de julio, seguramente todo estará polinizado. Han pasado dos años desde la crisis. Mientras que los agricultores estadounidenses se regocijan pensando en una cosecha récord, los precios vuelven a trepar. La gran riqueza disponible ha revolucionado los precios. En un día alguien compra por miles de millones, tanto es el dinero de que disponen. Eso crea situaciones injustas en el mercado que nadie entiende. Siempre tenemos que encontrar un camino para saber qué hacer con todo ese dinero. Precisamente hay que invertir en algún sitio o esa riqueza acumulada. Una parte de la volatilidad del mercado, cuya causa se atribuye a otros motivos, se debe a que el dinero busca invertirse. Solo un 10% de la producción agrícola mundial se negocia en las bolsas internacionales. Tras el desplome de los mercados inmobiliarios y bursátiles, mucho de ese dinero se dirigió a este mercado estrecho e intensificó de forma generalizada las fluctuaciones de precios. Queremos que Mark Gold nos cuente qué significa todo esto para la evolución de precios a largo plazo. En otro momento, Gold también fue dueño de un establecimiento agrícola. Hoy asesora a agricultores estadounidenses sobre cómo sacar mejor provecho del mercado. Los agricultores estadounidenses creían que después de la introducción de los fondos sobre índices no volvería a haber maíz a dos dólares, pero estaban equivocados. Eso sucedió entre 1996 y 2005. ¿Por qué no de nuevo? No veo el motivo. Por supuesto que hubo unas cuantas subidas, pero este precio promedio muestra que es el mismo desde hace 35 años. Sí, hubo subidas máximas breves que causaron más hambre. Estas dos subidas quizás fueron distorsionadas por los fondos indexados. Los mercados no subieron porque sí, pero tampoco subieron por culpa de los fondos sobre índices. Estas compras inciden parcialmente en la oferta y la demanda. Los fondos sobre índices no pueden ser jamás más fuertes que el mercado en sí. Toda especulación necesita una ocasión y a los verdaderos desencadenantes de las subidas vertiginosas de precios hay que buscarlos, según Gold, en el mundo real. El clima es el principal factor en esta época del año para la producción. Tenemos que estar arriba de todo para saber si habrá cambios. Les puedo asegurar que cuando en el Medio Oeste hay temperaturas de 35 grados y en julio no hay probabilidades de lluvias, estos mercados suben de forma vertiginosa sin tener en cuenta lo que hacen los fondos de inversión. Independientemente de cuánto se pretenda especular en la bolsa, los fenómenos naturales y las catástrofes medioambientales son los verdaderos motores que impulsan los precios de las materias primas agrícolas y la frecuencia e intensidad de estos fenómenos aumentan cada vez más. Eso estuvo muy cerca. Allá, en el lago mismo. Aunque no haya escasez de alimentos en el mundo, fenómenos locales pueden generar aumentos de precios en todo el mundo. Pero con mucha frecuencia la política también desempeña un papel. Durante la crisis del arroz, aquellos países que tenían restricciones para las exportaciones empeoraron la subida de los precios internacionales en perjuicio de aquellos otros países que estaban obligados a comprar en el comercio internacional. Mientras se realizan estas tomas, Rusia declara un cierre de exportaciones para el trigo por la sequía que está sufriendo. Como Rusia es el tercer exportador del mundo de trigo, los mercados reaccionan inmediatamente. Las subidas de los precios de los alimentos constituyen un problema para aquellos países que tienen que importar sus alimentos básicos. Viajamos ahora a Senegal, un país donde el 70% de su población vive de la agricultura y que aún así no puede alimentarse a sí mismo. Senegal depende de la importación de sus alimentos básicos. Semejante dependencia de la importación constituye un problema existencial para muchos países de África si uno tiene en cuenta la evolución más reciente de los acontecimientos. Sin embargo, ¿cómo puede ser que un país en el que más de dos tercios de su población son agricultores dependa tanto de la importación de sus alimentos básicos? Las entidades de la conferencia de Bretton Woods nos obligaron en 1990 a dejar de invertir en el sector agrario y de educación por considerarlos improductivos. Un grave error. El 70% de la población vive en el campo y depende de la agricultura. Esa medida ha arruinado nuestra agricultura. La población huye a las grandes urbes, sobre todo a Dakar. La producción ya no alcanza. Por eso, el arroz se importa por cifras millonarias. En 2008, una crisis alimentaria asoló Senegal. Teniendo en cuenta que los hogares senegaleses tienen ingresos menores y dada la crisis financiera que se había desatado, en ese momento, no se veía una salida para esta situación. Antes, la mayoría de los países de África podía abastecerse a sí misma. La dependencia actual es, entre otros motivos, el resultado de influencias externas. En todos los países donde el Fondo Monetario Internacional obliga a seguir un programa de adaptación de estructuras por cuestiones de reestructuración de la deuda pública, es donde crece la pobreza. Senegal importa el 72% de su arroz y la mayoría de las tierras fértiles están ocupadas por plantaciones de maní, cuyos productos están destinados a la industria alimentaria de Francia, es decir, a la industria de aceite vegetal de Francia. El maní es uno de los principales generadores de divisas del país. La mayor parte de la población rural vive directa o indirectamente de su cultivo. No obstante, el maní no es un alimento básico. De maníes solamente, la población de Senegal no puede alimentarse. Con los ingresos procedentes de la exportación de maní, se financia la importación de alimentos básicos, como por ejemplo el arroz. Pero mientras que el precio del arroz importado sube constantemente, el precio del maní en el mercado mundial se ha desplomado. Esto arrastró no solo a los agricultores al borde de la ruina, sino también a las aceiteras locales. La base es el precio internacional. Tenemos que producir y exportar una parte. Cuando fijamos un precio que no se corresponde con el precio del mercado mundial y seguimos importando maquinaria, corremos el riesgo de desequilibrarnos. O bien ganamos mucho dinero a costa de los agricultores o tenemos pérdidas porque hemos comprado a precios muy, pero muy caros. Durante la crisis de 2008, el gobierno senegalés introdujo reformas agrarias, según las cuales el cultivo propio de alimentos básicos independizaría más al país de las importaciones. Sin embargo, los agricultores africanos deben imponerse a los competidores del extranjero. El año pasado, los estados industrializados han pagado a sus agricultores 349 mil millones de dólares en concepto de subvenciones por producción y exportación. Es decir, que hoy pueden comprar en cualquiera de los mercados africanos tomates, verduras, frutas, etc. De Portugal, Grecia, Alemania, a la mitad o a un tercio del precio del respectivo producto africano, del producto nacional. Y en unos kilómetros, el agricultor africano está 10 horas bajo el sol abrasador con su mujer y sus hijos y no puede ganar lo mínimo para vivir. En un mundo globalizado cuentan la productividad y la eficiencia de costos. Los agricultores africanos enfrentan un enemigo ante el cual no tienen ninguna posibilidad. De regreso al rancho de John Phipps, su establecimiento agrícola es aproximadamente 500 veces más grande que un establecimiento medio en África. Aquí tienen. Esta es la cosechadora más grande que he tenido en mis 35 años de actividad agropecuaria, pero es la más pequeña que fabrica John Deere. Las naciones industriales destinan por día a sus agricultores unos mil millones de dólares en subvenciones. Esto es 30 veces más de lo que se dispone en total para la cooperación para el desarrollo agrícola en todo el mundo. Durante toda mi carrera siempre consideré que las subvenciones agrícolas eran injustas y moralmente irresponsables. Yo las recibo porque sí, no porque haga algo para obtenerlas o porque las merezca especialmente, sino porque tengo estas tierras. Cuando uno recibe subvenciones por 10 dólares la hectárea, lo primero que se le viene a la cabeza a uno es comprar más tierra con este dinero. Todos perseguimos la misma meta. Todos queremos crecer. Al principio, las subvenciones estaban concebidas para asegurar financieramente a los agricultores. Hoy se utilizan como capital adicional de inversión. Se produce cada vez más y más. La sobreproducción es la consecuencia. Una gran parte de esta sobreproducción se exporta y termina inundando los mercados del tercer mundo. En Iowa nos encontramos con Tom Ute. Les voy a mostrar ahora nuestros establos de cerdos. Son tres. Cada corral tiene las dimensiones de cinco canchas de tenis y alberga 1,350 cerdos que se engordan con forraje. Tom también recibe anualmente subvenciones del gobierno estadounidense. No tiene ninguna importancia si él las necesita económicamente o no. Yo no invierto en estos cerdos. Lo único que hago es engordarlos. Se me paga por las instalaciones. Casi como si esto fuera un hotel. Se me paga una suma por albergarlos. En este país se produce demasiado. Tener de más siempre es mejor que no tener. El excedente se podría destinar a otros países. se usan realmente los excedentes o en estas exportaciones de excedentes se esconden más bien intereses propios. Los programas de ayuda de alimentos de los Estados Unidos no elevan sus cifras cuando se constata que hay una gran necesidad en países en vía de desarrollo ni cuando en esos países se pierden las cosechas sino cuando la cosecha en Estados Unidos es elevada. Es decir que esto es en realidad la confirmación de que aquí se realiza una especie de eliminación de excedentes. Posiblemente debido a subvenciones a la exportación el objetivo es brindarles a los agricultores del respectivo país una ventaja sobre el mercado mundial pero ello también impide que florezca una agricultura en un país del tercer mundo. Este tipo de subvenciones a las exportaciones ya no tiene sitio en el mundo actual. Hay que suprimirlas salvo contadas excepciones actualmente en la Unión Europea no existen posibles subvenciones a la exportación. Europa está dispuesta a suprimirlas pero exigimos que los demás estados industrializados también hagan lo mismo. Los establecimientos agropecuarios estadounidenses han crecido hace tiempo y hoy son pymes empresas familiares que facturan millones. A pesar de ello los gobiernos destinan año tras año miles de millones procedentes de impuestos al sector agrícola. La pregunta es ¿por qué? Regresamos a Illinois, al Farm Bureau, la organización estadounidense que agrupa establecimientos agropecuarios. Las subvenciones anuales ascienden hoy a un promedio de 10 mil millones. Los agricultores de Estados Unidos saben cuánto reciben los agricultores de otros países. Como un nadador olímpico que dice otros podrán llevar este traje de baño pero yo no. Siempre quieren la herramienta más competitiva. Naturalmente también hay subvenciones lógicas. De los 360 mil millones que Occidente destina anualmente a la agricultura una parte va a la conservación del ecosistema y del paisaje. El resto es dinero que probablemente podría invertirse mejor. Alza de precios dependencia de las importaciones y una competencia desleal contra un contrincante mucho más fuerte. El comercio mundial parece ser un problema más que una solución para la población hambrienta del tercer mundo. Viajamos al norte de Senegal donde encontramos uno de los proyectos de infraestructura más grande de las últimas décadas es el embalse del río Senegal. El gobierno ha invertido miles de millones en este proyecto para obtener superficies fértiles de labranza para la población. Sin embargo, la puesta en práctica del plan que estaba concebido para mejorar el autoabastecimiento deja mucho que desear. El gobierno senegalés ha entregado a consorcios multinacionales por ejemplo La Frutie de Marcel cientos de hectáreas. Allí ustedes verán ahora los invernaderos. Yo no había visto hasta ahora semejante tamaño de invernaderos en Europa. Son invernaderos de cinco niveles. Allí se cultiva verdura, frutas, etcétera, que después se exportan directamente desde el aeropuerto de San Luis a París, Londres y demás países. Inversiones directas extranjeras son en principio medidas apropiadas para promover la economía. Queda claro que con estas medidas se benefician tanto inversores extranjeros como el respectivo país en vías de desarrollo. En Senegal estamos abiertos a los inversores extranjeros. Les simplificamos esto con bienes agrícolas libres de impuestos y con transferencias de resultados que pueden realizar sin inconvenientes. Por su parte estos inversores tienen que cooperar con la población local. no pueden tomar las tierras sin dar nada a cambio. Promovemos una especie de cooperación. Eso es básicamente lo que nosotros proponemos. buscamos indicios de tal cooperación pero esto parece ser más bien una convivencia. Junto a las casas senegalesas hay pueblos enteros de chinos. La tierra que uno quiere trabajar esa tierra ya está ocupada. Casi no hay tierras desocupadas. Cuando la tierra está habitada consideramos importante que se informe a la población. de esta forma la población puede decidir si vienen inversores por propio interés sin tener en cuenta qué pasará con los habitantes o puede negociar con ellos. Esto está faltando en nuestra opinión aún hoy. Queremos saber hasta qué punto la población local se beneficia del compromiso del consorcio francés. Durante varias semanas solicitamos varias veces una cita para una entrevista pero siempre nos rechazaron. Hacemos un último intento directamente en la sede del consorcio. Nos gustaría visitar algunas plantaciones. Hemos solicitado ya la autorización. Pese a no tener esta autorización quisiéramos hacer un intento. la puerta sigue cerrada hasta hoy para nosotros y el compromiso extranjero en Senegal es dudoso. El acaparamiento de tierras es lo peor que tenemos actualmente porque está en primer lugar porque lo que se produce en esta tierra va al extranjero. Es decir, que para el autoabastecimiento eso es cero ayuda. En segundo lugar, solo se cultivan los productos que les interesan a los que arriendan o compran esta tierra desde el extranjero. y en tercer lugar, no se crea ningún tipo de vínculo con los agricultores que están radicados allí ni con la agricultura local, sino que actúan como un cuerpo extraño. Es en realidad una forma de neocolonialismo. El interés por África parece ser grande, pero no tanto por sus problemas, sino por sus recursos. Y Senegal, por ejemplo, tiene para ofrecer muchísimo más que meras tierras fértiles. En el puerto de Dakar, llama la atención la cantidad de barcos asiáticos. Se está cargando pescado en arrastreros chinos y taiwaneses. A pesar de contar con la autorización oficial para hacer el rodaje aquí, tenemos que suspender la filmación. Queremos descubrir de dónde vienen estos pescados y seguimos la costa hacia el sur. Visitamos a Lavandoye. Ha trabajado aquí toda su vida como pescador. Tie Budien, arroz y pescado, es el platillo nacional. de lo que pescamos nos quedamos solamente con lo que necesitamos para vivir. el resto lo vendemos. Lo vendemos para poder tener un techo. Nuestras vidas dependen día a día de lo que nos da el mar. si regresamos con pescado en nuestras lanchas, tenemos todo lo que necesitamos. Cuando es muy poco, tenemos que aceptarlo. Ahora es difícil, ya no hay más peces. Nuestro gobierno reparte licencias a buques extranjeros que pescan en profundidades prohibidas. Han venido coreanos y blancos. Los barcos vienen de a dos y tienen redes de hasta cuatro kilómetros de ancho. Arrasan con todo lo que encuentran en el medio. Se llevan lo que necesitan. El resto lo devuelven al mar. Eso es lo peor. Es una nueva forma de pesca. Los jaramungos caen en las redes. No sirven. Entonces terminan en la basura. No reconocen el daño que ya le están haciendo al mar. La pesca es vital para Senegal y las posibles consecuencias de una sobrepesca son casi imprevisibles. La venta de derechos de pesca como tal es una provocación y en ese aspecto no hay que engañarse. Es un tema que puede derivar en futuras guerras y aquí no hay excusa que valga. Lamentablemente aquí tiene que intervenir la política. Preguntemos entonces a la clase política. David Zutz se dirige a consultar al ministro competente. hoy estuvimos en el puerto vimos buques chinos que no querían en ningún caso que filmáramos ¿por qué? ¿por qué? Sí, ¿sabe? China. Para con esta potencia mundial emergente hay que tener un poco de cautela. Está presente en todas partes, en todos los sectores económicos de África. no se sorprenda si alguna vez ve buques chinos en Senegal. Si hubiera ido en dirección al mercado o a la avenida del general de Gould habría notado que también el comercio está en manos chinas. Están bien integrados. Hablan nuestros dialectos y también el francés. ¿Qué podemos hacer? Hay que cumplir las normas de la OMC. no se le puede prohibir a nadie comercializar en Senegal ni a los chinos pescar. Mientras cumplan nuestras leyes y tengan las licencias de pesca correspondientes no podemos hacer nada en su contra. El Estado debe suscribir acuerdos para recuperar la pesca para nuestros pescadores senegaleses y también para asegurar nuestra población de peces. Las personas tienen que tomar las riendas de sus propias cosas. Nos enteramos de que en un pueblo pequeño la población hace exactamente esto. En el sur de Senegal a una media hora de la carretera asfaltada más cercana hay un pueblo llamado Comodun. Los casi 300 habitantes viven del cultivo del maní y del mijo. No hay ni agua corriente ni electricidad. Durante los tres meses de verano la escasez de alimentos castiga al pueblo. A esta época que dura aproximadamente 100 días la gente del lugar la llama Les enjures de la sudur. Nos reunimos con Suleiman Basu quien es el iniciador del proyecto Sena Común que recibe el apoyo de la organización Acción Cuaresmal. Cuando se ha consumido toda la cosecha y la nueva todavía no está lista nos encontramos en el periodo de transición. Es un periodo peligroso se pierde todo porque se ha empeñado todo lo que uno tiene. Cuando no se tiene para comer no se puede ir a trabajar las iniciativas locales fueron la mejor idea pero estas funcionan solo junto a la población. Durante el año todos los habitantes del pueblo trabajan en un campo cada familia hace su parte. Ellos son los que han trabajado no yo. Ellos han labrado la tierra. La cosecha de este campo comunitario se almacena en un silo que nadie puede tocar antes de que comience la época de los 100 días. Comencé con este en 1997 pero la gente estaba en contra me querían matar. Se decían si él vive mucho tiempo los proyectos cambiarán y no recibiremos más dinero. Iban a la mezquita a rezar y pedían que yo tuviera un accidente automovilístico. Unos años después entraron en razón pero tu proyecto no nos da nada y yo decía claro que sí dignidad la base de todo. Les demostré cuánto tenían porque la pobreza es un trauma psíquico. Pero ¿qué nos da el dinero? Hoy dicen con orgullo esto lo hemos generado nosotros mismos. creo que lo importante es el enfoque ascendente como se dice ahora es decir desarrollar las cosas desde la base hay que dejar de mirar todo a través del cristal de los europeos o estadounidenses y también hay que dejar de hacer esto queridos africanos nosotros sabemos cómo funciona la cosa hagan solo lo que les decimos y entonces las cosas saldrán bien. Es un proyecto de base si una sola persona o una familia no cooperan tambalea el proyecto entero se podría decir que esto hace que la cosa sea propensa a fracasar pero uno también puede decir que justamente esto hace que el proyecto sea sólido el proyecto es ahora una parte del alma de este pueblo. tenemos un programa de alcance nacional son 12 regiones 350 pueblos y en los próximos tres años serán 650 pueblos nos pareció impactante que trabajaran y comieran todos juntos intentamos indagar aún más así esta experiencia ha adquirido para nosotros un valor diferente se come alternadamente en la casa de los vecinos en cualquier otra parte solidaridad es cuando los ricos ayudan a los pobres aquí es solidaridad entre pares cada uno puede ayudar y beneficiarse de lo que han generado juntos se come recién cuando se ha puesto el sol es lo que exige la fe y la tradición los niños son los responsables de convocar a los 300 habitantes del pueblo los más pequeños de estos niños no recuerdan que haya habido un tiempo sin la cena común y mucho menos haber tenido hambre podremos alimentar al mundo hasta el 2050 Pero debemos ir sobre seguro de que alimentaremos a todos. El 75% de la tierra potencialmente cultivable está en África y en América del Sur. Todos los demás países no tienen apenas más tierra para cultivar. Si no emprendemos nada, los precios seguramente subirán. Los alimentos disponibles a buen precio se convertirán en un problema, en un problema político. No es un asunto que se pueda ignorar. Tenemos que ponerle fin a la situación del hambre. El único camino posible lleva a los agricultores de los países mismos y a las empresas internacionales que cumplen un papel importante en los países más pobres. Sin embargo, esa no es la solución. La solución está en ellos mismos. Nosotros queremos tener nuestra dignidad. Queremos ser quienes somos. Para eso, hay que introducir un sistema que dominemos nosotros. Si se nos dicta el sistema que debemos usar, nos perderemos en discusiones. Debemos respetar nuestra cultura. Tiene que existir el hambre y la pobreza. A mí ya no me parece aceptable. A pesar de la falta de posibilidades de transporte, deberíamos lograr llevar alimentos a todas partes. Estaría mal no encontrar una solución. Si hoy no la encontramos, ¿qué pasará en 20 años cuando haya más de mil millones de personas en este planeta? Bueno, el verdadero problema no es que no se reconozca dónde están las dificultades. Y el verdadero problema tampoco es que no haya una solución. La solución existe. Solo hay que ponerla en práctica. La solución existe. No hay que ponerla en práctica. 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 Gracias.